Ayer soñé que una noche sin a mi hierro fue cuando te conocí y empezó a entender los sueños Ayer soñé que al principio me asustaba pero pronto comprendí que el sin título no era nada Ayer soñé que cantaba para mí, ya que habría mil personas cuando estaban cubanes Y no fue en mí, no cantó la llamada fe, ya que brinda ya era tuya, ya que mora ya encontré Ayer soñé que al principio me asustaba, que debajo de placer nuestras manos se lanzaban Ayer soñé que te pegabas contigo y que el sol ya me asustaba porque temor ya no creo Ayer soñé que cantaba para mí, ya que habría mil personas cuando estaban cubanes Ayer soñé que cantaba para mí, ya que habría mil personas cuando estaban cubanes Ayer soñé que cantaba para mí, ya que habría mil personas cuando estaban cubanes Una noche en tu mirada, pero no me miraba igual, me dijiste en mi sercidad ¿Qué tenía que despertar? sin mirarte me dastaste yuberta'm team Y la vida de los hombres no los puedo resaltar Y a ver por qué me cantaba para mí Y aunque habría mil personas, no lo andaba tú a mí Y conmigo en mí, cuando no me cantaba Que mi vida ya era suya, que a mi lugar ya conté Y un rato de pronto aparezca a mi lado Y que yo te digo, no siga llorando Que si ella te quiere, a la gracia No entira los ojos, no entira la mano No entira el problema, y no olvides darnos A ver de los sueños, la centralidad Oh, 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 oh Ahí estoy, que el demoniano vivo Oh, 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 oh Y a despertar, al del trabajo vivo Oh, 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 oh Ahí estoy, que el demoniano vivo Oh, 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 oh Y a despertar, al del trabajo vivo Y a despertar, al del trabajo vivo Oh, 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 oh Yo te digo, yo te digo qué Y a despertar, al delgado Thermo Zoo Oh, 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 oh Oh, 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 oh on Oh, 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 oh....